¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Inter Miami del Lionel Messi jugará contra los Rayados de Monterrey por los cuartos de final de la CONCACAMPIONS 2024. El equipo de Gerardo Martini se quedó con la llave ante Nashville SC mientras que los Rayados eliminaron a Cincinnati. Este partido será la primera vez que Lionel Messi dispute un partido oficial en México y los Rayados serán los encargados de dar la bienvenida. La fecha confirmada son el 3 y 10 de abril, dado que este cara a cara está siendo muy esperado. Aquí vinimos a traerte algunas declaraciones de los jugadores del Rayados. Escuchemos. Entonces, contento por marcar por lograr el objetivo de calificar y bueno, pensando en lo que viene. Ya queremos seguir así, nos toca a Atlas. Yo creo que perder ese enfoque sería desconcentrarnos, obviamente que es lo que viene. Será un partido seguramente muy interesante ante un gran rival, no solamente Leo, ¿no? Está Suárez, está Busquets, Jordi, los demás jugadores que tienen, bien manejados por el Tata. Entonces, yo creo que será un lindo partido que esperemos que tengamos un gran resultado como hoy, tanto fuera como en casa. Un poco de suerte por Esteban, tuvo un gran partido en la ida. Y hoy hizo un muy buen manejo de partido y bueno, la recompensa es la siguiente ronda y enfrentarnos a un rival de gran jerarquía que está haciendo grandes cosas. Un gran rival, alguien que impone una jerarquía importante, que ha cambiado la cara de un club y es importante ponerle atención a todos. Porque no solo el Messi ya armaron un gran equipo. Y obviamente, no lo podemos esconder, ¿no? Al final, es normal, crea mucha expectación, ¿no? Y bueno, yo he tenido la suerte de poder enfrentarme contra los cuatro jugadores del equipo contrario muchos años. Y obviamente que siempre son partidos diferentes. ¿Cómo decís a los Partico Moreno? ¿Qué haré enfrentarlos? Tú como atacante, ¿cómo vas a enfrentar a Messi, a Busquets, a Jordi, a Luis Suárez? Bueno, siempre son partidos muy complicados, que necesitas que se te den muchas cosas bien para poder ganarles. Entonces, obviamente, para mí Messi es el mejor jugador de historia, que eso siempre es un añadido, ¿no? Y bueno, con Busquets, Jordi Alba, por ejemplo, pues he tenido la suerte de compartir en la selección muchos momentos y la verdad que son jugadores de otro nivel. ¿O qué? ¿Eres el izquierdo o el Messi? No, no, yo soy Team Monterrey. Amigos, Rayados jugará ante el Inter Miami, aunque hay algunas especulaciones de que la pulga se podría perder este encuentro. Y es que Messi salió de cambio apenas iniciado el segundo tiempo del juego de vuelta ante Nashville, y esto hizo encender las alarmas. Y bueno amigos, Messi solo ha enfrentado a dos equipos MX oficialmente, así que por esto es muy importante el juego ante los Rayados, ya que Lionel Messi disputará su primer partido oficial en México el próximo 10 de abril. Esperemos que nuestros aztecas puedan definir bien este encuentro y sea para ellos los mejores resultados. Hazme saber cuál de estos equipos son tu favorito y quién crees que ganará este encuentro. Hazme saber tu score y tus impresiones en la cajita de comentarios, aquí en Viralcito.